Estamos trabajando para hacer una asociación de alcaldes, para que todos nuestros alcaldes trabajen de la misma manera. Para que todos nuestros alcaldes tengan muy claro que nuestra visión es servir al pueblo. Esa es nuestra visión. Sin barreras, sin límites, avanzar. Eso lo hace el presidente de la república y todos nuestros alcaldes tienen que hacer lo mismo.